Candidata Stolviser tiene sus dos minutos. Este es el módulo destinado a hablar del fortalecimiento de la democracia. Y yo lo primero que me preguntaría es de qué democracia estamos hablando. Una democracia con 12 millones de pobres, el 40% de los trabajadores en situación de precariedad. Un gobierno que no acepta los fallos de la justicia y que tiene un vicepresidente procesado por Coimero. ¿Esa democracia tenemos que fortalecer? Claro que sí, es bastante débil nuestra democracia. Pero la democracia no es solamente votar de vez en cuando. La democracia, por sobre todas las cosas, es garantizar derechos. Y para eso necesitamos también una justicia que actúe de manera independiente, que resuelva sus tres principales problemas, que son la falta de agilidad, la eficacia y la credibilidad. Ahí hace falta una justicia que garantice el acceso a los derechos, sobre todo a aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos. Una justicia que haga respetar el funcionamiento de las instituciones y una justicia que garantice la no impunidad. Las propuestas que nosotros tenemos para este punto, la primera diría, es cumplir con la Constitución. Si se cumpliera la Constitución tendríamos mucha más democracia. Soy firmante de muchos de los proyectos sobre la transparencia. Ley de acceso a la información pública, ley de reglamentación de los lobbies, fideicomiso ciego para que los funcionarios no puedan aprovecharse de la información de privilegio con la que cuentan, ley de ética pública, varios de estos proyectos. Lo que quiero decir es que si yo gano el gobierno, voy a poner todos los organismos de control en manos de la oposición para que me miren, me controlen, sepan lo que hago, cómo me comporto, para que vengan y me miren como alguna vez entró la televisión a mi casa, abrió la puerta, abrió la heladera y supieron que vivo de la misma manera de la que hablo. Me toca en esta oportunidad competir con candidatos a los que no les cierran los números en su declaración jurada. La verdad es que soy denunciante de la causa más importante que hoy incomoda al poder y creo que la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha meramente retórica ni abstracta. Tiene que haber un compromiso de conductas más que las leyes que podamos sancionar. El candidato Rodríguez Sá tiene 30 segundos para preguntarle a la candidata Stolbizer. ¿Cree usted que es posible que acordemos todas las fuerzas políticas, una reforma política que permita fortalecer los procedimientos democráticos en la Argentina? Creo posible y necesario establecer acuerdos. No tengo ninguna duda que la Argentina que viene debe ser una Argentina basada en el diálogo para la construcción de consensos y en la cooperación. Ninguno de los que ganen podrá resolver los problemas de la Argentina. Es importante que ninguno tenga mayorías absolutas. Que el que gane sepa que no es el dueño de todo y el que pierda no esté apostando al fracaso del que gane. El sistema electoral es sin ninguna duda uno de los objetivos sobre los que tenemos que establecer esos acuerdos. Las últimas elecciones demuestran que el sistema de votación, particularmente el de esa boleta impresa larga, es absolutamente insostenible en el tiempo. No solamente por las trampas e irregularidades que facilita, sino incluso por los costos económicos y ecológicos que significa una boleta de esas características. Pero el acuerdo político de la Argentina debe ir más allá de los sistemas electorales. Los políticos, hablando de las elecciones, parece que nos miramos el ombligo. Necesitamos acordar un pacto por la educación pública, un pacto frente a la pobreza y a la indigencia. Tiene 30 segundos más, Margarita, a partir del reglamento ante la ausencia de Daniel Scioli. Puede usarlos como quiera. Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás de la tril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. A nosotros como candidatos, como colegas en esta instancia, le ha faltado el respeto a los organizadores de la Argentina Debate, le ha faltado el respeto a los ciudadanos que han puesto sus expectativas y que tenían el derecho a estar informados y a comparar. Creo que es muy importante trabajar en esa construcción de los consensos de los que hablábamos, porque además el que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir ese consenso. Tiene los dos minutos.